Música Después de mucho, mucho tiempo Recién ahora vuelvo a hablarte Qué sensación para escucharte A veces estoy mucho más viejo Y vos igual aquellos días Que tanto y tanto me querías Ya nada queda, todo se puede Son cosas olvidadas Esos viejos amores Y al evocar tiempos mejores Se van nublando nuestras miradas Son cosas olvidadas Que vuelven desequidas Y en la soledad de nuestras vidas Abre heridas al corazón Hay en tu voz Un dejó triste De penas y melancolías Y a su conjura el alma mía Es fuerza por lo que nos da Es que a los dos nos hizo daño Resucitar las horas muertas Y el corazón abrió su puerta Y en la soledad de nuestras vidas Y en la soledad de nuestras vidas Abre heridas al corazón En la soledad de nuestras vidas